y hoy te vamos a dar un regalito hola mi niño vamos a bailar vamos a bailar ¿chocaron regalos? ¡sí! hoy tienen música por aquí vamos a bailar vamos a bailar ¿quieres un carrito? ¿una? ¿te gusta? 5, 4, 3, 2, 1, 0 ¿te gusta? ¡sí! ¡muy bien! ¡bravo! ¡un aplauso para ella! aquí tenemos un regalito ¡feliz navidad! ¡qué beso! en esta navidad tienes que pasear en tu casita ¡feliz navidad! ¿quieres regalos? ¡bien! ¡más fuerte! ¿quieres regalos? ¡bien! 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 ¡bien!